Por eso yo decía, o sea, yo estoy de acuerdo con Jordi en lo que dice que, claro, él no la ha hecho daño por el hecho de ser mujer, sino porque está obsesionado, porque la quiere solo para él, para mí. Porque la quiere joder la vida, porque quiere joder la puta vida. Seguramente si Tomás Jiménez hubiera sido homosexual y hubiera tenido un novio y hubieran adoptado un hijo o dos niñas o lo que fuera, seguramente el perfil psicológico de este tío hubiera sido el mismo y le hubiera hecho lo mismo y a lo mejor lo hubiera hecho el mismo caso. Y el novio o el marido hubiera conocido a otro tío y hubiera hecho lo mismo. Es muy probable, pero tampoco lo podemos saber con resistud, porque a lo mejor ya hay un tema cultural, etc. Y el tema es que en esta, la otra mujer de Sancho Andaspi, que si quería hacer daño a su expareja, también es un caso de violencia de género. Que los hay mucho menos de mujer a hombre, pero también se entraría en ese caso. Sí, en... Pero para ti esto es... Es que yo estoy con Leo, pero ¿esto es violencia de género? Hombre, si tú has querido... ¿O es violencia sentimental? Porque, claro, yo también pienso que la violencia de género es cuando tú atacas a otro por el género. Yo no creo que sea por el género. Porque, por ejemplo, una pareja homosexual, que ambos tienen el mismo género, anda que no habrá también violencia. ¿Habrá maltrato? Por supuesto. Claro que habrá maltrato. Joder, hay un... ¿Y eso qué es? Bueno, pero es que yo entiendo que... ¿Cómo se le llamaría violencia de género o se puede llamar violencia... Bueno, porque tiene el nombre de violencia de género, pero al final todo se reduce a la obsesión de uno por otra persona y esa... No, 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 aquí el kit de la cuestión no es ese. Eso a lo mejor tendríamos que cambiar el nombre. Claro, aquí es que el hecho es de que es la que puede ser mujer. ¿A violencia de pareja? O violencia sentimental o bienganza, sí. Sí, pero el tema es que la gran mayoría de violencia se hace de hombres a mujeres. Claro, pero no le puedes poner un genérico como al Sugus. ¿Sabes lo que te quiero decir? No le puedes poner un genérico porque es mucho más... ¿Sabes? O como a la... ¿Sabes? No le puedes... Porque hay a muchos no se puede convertir en genérico. La mayoría es tan grande que... Para mí este tema es tan serio que creo que habría que buscar un nombre que englobase tanto los casos... Al final es un tema de vocabulario. Para mí va un poco más allá. Bueno, no, yo aquí sí que pienso que no es tan de vocabulario cuando ya se habla de leyes... Claro. Cuando hay ciertas historias por el hecho, por ejemplo, ¿no? De las denuncias. Hay mucha denuncia falsa. Hay mucha que no, ¿eh? Por supuesto que no. Pero hay mucha denuncia falsa, claro. Ya tú, como hombre, ya tienes un principio de... Tienes que remar cuesta arriba desde el primer momento, ¿no? Tenemos un poder de locos. Tú tienes que demostrar que no eres culpable desde el primer minuto. Ya, pero... Yo me invento que aquí me has abusado y te jodo la vida. Sí, sí. O sea, te jodo la vida. Tal cual. Pero... De verdad. No, no me asustes, ¿eh? No, pero es que es un poder muy bestia. No, no. No, yo tendría que buscarme la vida para demostrar que ni de coña... Es que es de locos pensar eso. Es de locos. Pero se ha llegado a esta situación porque era necesaria. Sí, pero también se asume... Estoy de acuerdo que era un problema muy grave, pero... No puedes asumir que la mujer es un ser que jamás va a usar la maldad. Claro que no. Por eso las hay, denuncias falsas, etcétera. Pero no me parece mal que se sobreproteja la mujer porque se está viendo lo que está pasando. Es muy difícil. No, no, no. Es muy complicado. Obviamente es un problema que habría que corregir. No sé cómo corregirlo. El tema de denuncias falsas, de que tú la puedas liar solo por dejarte un ojo morado, ¿no? Obviamente hay que corregir eso. Pero es tan difícil. Entonces, ¿qué haces? Dejas de proteger a un colectivo que los datos dicen que está tan atacado, ¿no? Por los hombres en este caso, que es muy complicado. Y yo, por ejemplo, yo que tengo una hermana pequeña, pues ya me parece bien que estén las mujeres sobreprotegidas. Claro, pero ahora vendrá una mujer que te dirá, yo tengo un hijo y miedo me da al pobre el día que ligue. No, no. Siempre hay una perspectiva diferente. Yo lo entiendo, ¿eh? También somos muy sentimentales. Yo cada vez que escucho una noticia de una mujer muerta o maltratada bestia, en ese momento me sale el hecho de que la sobreprotejan a saco. Pero luego hay otra cosa y pienso, pues el tío que ha peringado y no tenía ninguna culpa. Es tan emocional todo esto. Yo soy de los que piensa que la mujer físicamente tiene que tener una sola protección. Ya sea regulando muy bien el tema del acoso por la calle, en sitios sobre todo demostrables. Porque claro, cuando entramos en la presunción de inocencia, aquí es donde yo veo el gran problema. El hecho de que en la intimidad de una pareja, de dos personas, cuando no hay nadie más que tenga más valor la palabra de una persona que otra, me parece un problema gordo. Porque yo puedo inventarme, yo me puedo inventar que tú has abusado de mí o que me has pegado y nadie me va a creer y se van a reír de mí. Y tú me puedes pegar un bofetón un día y cogerme y bajar un bofetón. O que te hacía tortura psicológica y ni siquiera así te van a creer tanto. Que es más probable seguramente que yo hubiera hecho algo, sobre todo físicamente. Porque en el tema mental, ahí creo que ya está más empatado por temas físicos evidentes. Por lo que decía antes, hay una superioridad física. A ver, ¿hay hijos pequeños que matraten a padres? No. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer un niño de seis años contra un padre? De 36. Pero sí que hay hijos mayores que... Sí, pero cuando ya son físicamente iguales. Y ahí hay mucho hijo que es más fuerte. Es que es un tema, al final, de dominancia física. Y de educación, ¿eh? Porque fíjate, que es que ahí es donde supongo que habría que hacer el mayor... Aquí, en un mundo ideal, lo que tenemos que hacer es en el puto colegio... Que te diera vergüenza. Que el hombre le diera vergüenza. Y mira, yo que soy muy de... Que a mí nunca me molesta el piropo y tal. Pues igual sí que hay que ser más dramático en todo esto. Yo creo que está empezando a pasar. Que se está empezando a ver este cambio. A que ya nos... O sea, nos damos cuenta de que estas cosas no están bien. De que el piropo no está bien. De que todo eso es feo. Y ya... Yo creo que ya hay un cambio hacia... Que ya vamos más educados. O sea, el piropo no te lo han... O sea, digo... Bueno, que por decir una cosa, ¿eh? O sea... Sí. Un tema es complicado, ¿eh? Es muy difícil. Es que es muy complicado porque es que yo mismo tengo seis ideas... Claro. Que se contraponen en la cabeza. Por una parte pienso sobreprotejamos a la mujer. Por otra pienso... Y eso es una mierda. ¿Por qué? Porque legalmente el ser humano tiene que ser igual uno ante otro. No puede ser que haya un ser humano que por tener polla o coño tenga una ventaja con otro. Y es como... ¿Cómo sobreprotegemos? Pero legalmente... ¡Uf! Incluso, tío... Yo estaba pensando... Imagínate, estás tú saliendo de la playa. Te viene un descapotable con cuatro niños pijos. A decirte un piropo, igual te ríes. Te viene un carricoche de cabras con cuatro negros. O sea, y te dicen lo mismo y te ponen aquí. Y dices, joder, ¿sabes? Y intentas ser neutral y no tener sesgos... Coño, a mí en una discoteca ya de conocido, hace años, estaba en una barra. Me vino una chica, se me puso al lado, me miró y me pegó un morreo. Me cogió y me pegó un morreo. Me da un colega mío flipando. Claro. A ver, eso... Mira, mira qué habéis hecho. Se habéis reído. Sí, sí. Que lo cuente Leo. No se ríe nadie. 100%. Nos quedamos todos... Bueno, el caso... Cabrón. ¿Visteis el caso este de una chica? Es que, claro, es muy bestia porque no sabes qué creerte, tío. Y pones todo en duda porque en las noticias sale una chica que le cortó el pene a su... Eso lo hablamos en The War Project. Ah, lo hablaste. Joder, me... Pues, Leo... Madre mía, han hecho... Leo, gracias por haber venido. Ha sido un placer enorme. ¡Despedida! O sea, el último día lo hablamos en el último The War Project. Y hablamos... Hablamos del tema que... A ver, la historia... Bueno, porque ya lo hablamos el otro día muy resumidamente. La historia es simplemente que ella... Lo que dice es que el jefe la abusaba de ella... Pero eran pareja. Continuamente. Exacto. Había un lío ahí entre ellos y tal, pero que la cosa es que fue defensa propia. Que ella no pudo... 100%. 100%. No, no, es lo que dice ella. Vale. Pero el caso es que ella detuvieron. Porque lo que está claro es que le cortó la pincha. Claro. Y eso es una agresión y... Es que... Pero a mí, si la intentan... Es que aquí lo menos importante es el hecho... Es que si te han intentado violar, a mí me parece cojonudo. A mí me parece puta madre. Pero si eres una trastocada celosa... Y si no es así. Y si no es así. Ajá. Bueno, pero ya lo habéis hablado. Y si no es así. Otra cosa de este caso de Tomás Jimeno. Ya no tan relacionado. Ya dejamos un poco el tema de... Pues de esto, ¿no? Vivencia de género, feminismo. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, ¿eh? Porque... Yo estoy contigo, estoy contigo. Yo, como hombre, al final como hombre, tío. También tenemos miedo, tío. Porque viene cualquiera y te dice cualquier cosa y estás en la mierda. Y no puede ser eso. Pero a la vez es que hay tanto giliboyas que está masacrando. Y bueno, las muertes que se van viendo y todo. Pero yo sí que pienso que en estos casos concretos se tendría que acuñar una nueva palabra. Porque esto no es el tío que le pega una paliza cada vez que llega borracho a la mujer. Esto es... Va más allá. Es que esto es una venganza... Caótica contra... Y perdona, un matiz. De hecho, cuando metes todo esto, es como... O sea, pierde credibilidad. Va en contra de un movimiento que quiere proteger a la mujer. Porque no puedes meterlo todo en el mismo saco. Y me da la sensación de como que... Y que se haga política. Luego también... Bueno, pero para cara, eso ya... ¿Con qué no se hace política hoy? Es que es lo que decía. No voy a decir nombres, pero ya estaban... Ya estaban... No, ya se imaginaréis por dónde van los tiros. Ya estaban que querían hacer leyes. Que... Vamos. Dándonos por culo a los hombres por el solo hecho de ser hombres. Tío, no me jodas. Lo siento mucho. Vamos a intentar educar. Proteger a las mujeres que no tengan problemas. Pero también, tío, no me jodas, macho. Que al final, tío, ser masculino y ser hombre va a ser un puto problema. Y que el cinismo también es muy bestia. Porque no quiero marujear mucho. Pero ¿sabes el caso este ahora que se ha puesto tan de moda? Bueno, tan de moda. Que está tan en la boca de todos de Rocío Jurado. Bueno, yo no estoy muy enterado por si Rocío Carrasco, ¿no? Rocío Carrasco, perdona. La hija de Rocío Jurado. Pero, bueno, total, que acusan a su ex de haberla maltratado y ha salido diciéndolo y tal, ¿vale? La propia gente que ha salido ministros, ¿no? Apoyando el caso y todo. Sí, se dice que habló, ¿no? Pedro Sánchez incluso. Y Irene Montero y tal. Pero... Irene Montero porque se suma a todas. Claro, pero yo lo que digo es, tío. Esto se ha grabado en un documental. Lleva... Porque al tío lo han despedido, ¿no? Al Antonio David lo han despedido. Pero le han despedido cuando ha salido el capítulo en concreto. Y dices, hijos de puta, que lo habéis grabado hace seis meses. Es que pienso lo mismo, tío. Y digo... Y lo hablé, lo hablé. ¿Ah, lo hablasteis también? No, lo hablé yo, esto. Que es un... Sí, sí, fue un... Fue un... Hay un clip incluso. Un cinismo de mediaset... Flipas. Porque tú dices, vale, ok. Flipas. Imagínate que realmente se lo han creído. Porque puede ser que sea real. A mí, sinceramente, lo poco que sea Antonio David no es una persona que me dé una confianza absoluta. Y en general este tipo de gente a mí me da un poco de grima. Pero, si ya lo sabes de hace... Seis meses, da igual. Lo que sea que grabes. Y te esperas a que salga para echarlo. Yo estoy... Oye, pero es igual de maltratador cuando sale que cuando lo sabías. Pero yo pienso, ¿la gente sois gilipollas? Porque tú eres lo primero que he pensado. Y échale a Antonio David, pero pillan a su mujer o novia o lo que sea. A la Olga esa y la meten a Supervivientes. Leo, Supervivientes. Tu gran programa, ¿eh? Leo Margesk, tú un Supervivientes, ganó tres veces. ¿Ganaste alguna prueba de... No sé cómo se llaman las pruebas? Sí, una de líder. Sí, ganaste. Una vez, una vez. ¿De qué fue la prueba? Tengo que me rayé un montón porque te lo juro... ¿Qué fue? Algo de estas de... Fue chula. Las pruebas son chulas. Sí, una prueba física y habilidad. Era muy chula. Lo que pasa es que yo no me dejaron llevar las gafas. Y todas las que eran testar cocos. Y dentillas imposible. No puedo usar porque tengo la córnea jodida. Y claro, tío. Yo las de lanzar cocos, o sea, yo esto no me imaginaba. Te juro, cada vez que tenía prueba me imaginaba a todos mis amigos en casa que debían estar viendo el concurso despelotándose por el suelo. Lo que hubiera molado es que todos estés disparando para allá, pero tú para el otro lado. ¿Sabes? Oye, aquí tenemos a Rompetechos. Y está... Qué fuerte. Bueno, pues... Su mujer está en Supervivientes. Sí, bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que son los primeros cínicos que van de defensores de la mujer maltratada, pero luego os están ganando una de pasta todos con este tema. Si tanto os preocupa este tema, todo este dinero de mierda que estás haciendo con los anuncios lo donáis a organizaciones a favor de la mujer y todo esto. O no pongáis anuncios en esos momentos y desde luego no ganéis dinero con la otra, con la mujer, con la hija. Es muy bea. Venga, hombre, tío, por favor. ¿Cómo no se da cuenta la gente de eso? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque la gente, y eso, gente como mi madre, mamá, Juana Victoria Torre Rojas, Juana Victoria, mi masi, mi santa madre, mi santa madre, es el perfil de gente que ve esto. Porque le sube a la polla, en el fondo lo ve, se ríe y le da igual. Pero lo puedes ver con un espíritu crítico. La mayoría de gente que ve esto lo ve con la venta en blanco para entretener esto durante un rato. Lo ve... Uy, este no sé qué. Es que la telea doctrina, eh. O sea, que no es moco de pavo, que yo creo que... O sea, que no sé, te van dando mensajes. ¿Pero no crees que es como si fuera una peli? Como si esto no estuviera pasando. No, 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 es que yo creo que es este palo. Es del palo que les da tanto igual. ¿Tú te crees que la gente que ve esto le preocupa que le haya pegado la Antonia de Vita a la otra? Les sube a la polla. Lo ven como un show. Un pobrebrón y ya está. A ver cuál va a ser la próxima que van a decir. Porque también todos estos ayudan a esto. Porque si la Rocío Carrasco realmente a esto, pues tío, en vez de ir al documental, pues desde que empezó todo esto, pues vas dando caña. Y incluso desde tu propio, no hace falta que te paguen una millonada. Tú, hoy en día con YouTube, con Instagram, con Twitter, tú puedes contar tu propia historia sin que te paguen. Pero a todos nos gusta que nos paguen. Bueno, la sensación que da igual es... Tampoco no estoy muy metido en el caso. A lo mejor estoy patinando. O sea, pido perdón porque realmente me suda el rabo completamente este caso porque a este show no me gusta. Pero sí que sabes lo que escuchas y de tus padres y todo. No, y que están todas... Ojo, está muy mediatizado. Pero da la sensación que es como una... No he ganado por los tribunales, voy a ganar... No, y a lo mejor no nos hemos enterado y está donando todo el dinero a... No sé, y no quiero ser ahora cuñao. Ah, no, yo tampoco lo sé. O sea, no digo nada. Pero digo que me parece mal desde luego el show que está haciendo Mediaset. Eso, eso seguro. Mediático y de hipócritas me parece fatal. Cinismo máximo. Cinismo máximo. Cinismo máximo.